¿Por qué le tienen que otorgar un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza y que simplemente tiene una conexión de identificación política? ¿Es mentira que es gente de La Matanza? ¿De dónde sacaste eso? De las noticias. ¿Qué es lo que pasa? Las noticias mienten. Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches. ¿Es mentira? Pero cualquiera que vea las concesiones... ¿Cómo pasa con los mapuches? Pero a ver, ¿qué van a hacer? Pero mira lo que decís. Pero Juan... Mira lo que decís, pero la verdad yo no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierra a alguien. A mí se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar voy a pedirle al Estado que me dé tierras. No. Bueno, pero sos una sinvergüenza. Y que usted cuando dice los mapuches le dan tierra, es como si yo dijera los judíos le dan tierra. No tiene nada que ver. Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista. Usted lo que hace es sutilmente, jugándula de educadita, diciendo que yo mandé a tomar tierras a gente de la matanza. ¿Dónde aprendió todo esto? Es una caromía, es una mentira. ¿Dónde aprendió? Usted es una mentirosa. Su agrupación recibe dinero para planes y recibe dinero del Estado, ¿o no? Su radio también recibe dinero del Estado. Mi radio no tengo nada que ver con lo que la radio reciba por la publicidad. Y aparte usted se cubre con la sotana del Papa, eso es lo que me faltaba decirle. Usted se cubre con la sotana del Papa. Yo no me cubro con ninguna de sus sueldos. Sí que se cubre. Y aparte, lo paga el Estado, señora Planera. Por favor. Se cuelga. De la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y del Bermuda de Máximo. ¿Por qué no va a ser una huertita al Calafate y a los territorios de Baez, que tiene 20 veces la capital? Lo que pasa es que ahí es muy difícil porque es en la Patagonia, pero ¿usted está de acuerdo con ir a ocupar los territorios de Baez? Mire, la última vez que anduvieron por la Patagonia los corrieron tres gauchos a ustedes. Así que, la verdad, no sé. A mí no me corrió nadie, ¿eh? Cuando la gente está a favor suya, le gusta que vaya gente con... Mire, si la gente defiende su propiedad como puede, es otra cuestión. Ah, entonces le gusta la justicia por mano propia. No, 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 no. Usted aparte es una delincuente. A mí no me... Está comentando la delincuencia. Planera, delincuente, mentirosa, filtrada, xenófoba... Le voy, le juro que me hace reír. Pero usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país.